Bienvenidos al presente avance informativo en directo. En el terminal marítimo de pasajeros, doctor José María Vargas, en el estado Vargas, se desarrolla el zarpe del buque Escuela Libertador Simón Bolívar. Nuestro compañero Adruga López nos ofrece más detalles. Buenas tardes, te escuchamos. Entre pocos minutos estará zarpando el buque Escuela Simón Bolívar V11 para participar en el crucero Instrucción al Exterior Número 30, como se llama, Velas Latinoamérica 2018. Dentro de pocos minutos estaremos viendo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, acompañado por diferentes autoridades y alto mando militar. Además, se encontrarán acá presentes las autoridades políticas del estado Vargas, el alto mando militar, integrantes del gabinete ejecutivo, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, cadetes y tropa alistada, además de los familiares que se encuentran presentes para despedir a los cadetes que partirán en este crucero. Es importante destacar que esta es la tercera buque Escuela que parte en esta vela latinoamericana. La primera fue en el año 2010, la segunda en el año 2014 y ahora en el presente año 2018. Se tiene previsto entonces que se les rindan honores militares con pitos marinos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Además, se estará realizando diferentes respaldos y entregas de presentes al primer mandatario nacional. El ministro para Planificación y Desarrollo para la Defensa, almirante Clemente Díaz Antonio, informó que este buque Escuela se encuentra completamente dotado para zarpar. Se encuentra entonces en pantalla el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dentro de pocos minutos estará recibiendo los honores correspondientes a su alta investidura. Lo vemos acompañado también. Hace acto de presencia en este muelle PLC 24, de Bolivariana de Puertos, La Guaira, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es acompañado por la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente. El general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas. El licenciado, Ernesto Villegas Poyac, ministro del Poder Popular para la Cultura. El almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El almirante, Eglis Emiro Herrera Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana. El mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la región estratégica de Defensa Integral Capital. General de división, Jens Solís Martínez, comandante de la zona de Defensa Integral Vargas. En este momento, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se traslada por el muelle PLC-24, Bolivariana de Puertos, La Guaira, para abordar al embajador sin frontera. El buque suela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Donde será recibido por su comandante, el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez. Y rendirle así los honores conforme a las tradiciones navales, a su alta investidura. Vemos en pantalla entonces el recibimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quien ya se encuentra abordando el buque de escuela Simón Bolívar, que servirá de intercambio educativo. Recibe honores correspondientes. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Bienvenido a las legendarias y revolucionarias cubiertas del buque de escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras. Le informo que hemos alcanzado el completo apresto operacional con la finalidad de dar cumplimiento exitoso al trigésimo crucero de instrucción al exterior. Regata, velas, Latinoamérica 2018. El trigésimo crucero ya. Los felicito. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Se los digo a nombre de todo un país que reconocen ustedes lo mejor, lo mejor de lo mejor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es decir, de nuestro pueblo. Los felicito. Entendido, mi comandante. Bienvenido a bordo. Gracias. 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 La travesía se efectuará desde este sábado 17 de febrero hasta el próximo 22 de septiembre de 2018. Es importante destacar que serán 12 países latinoamericanos con 21 puertos, donde se estará realizando también un intercambio educativo. Destacaba el comandante de navío que estará a cargo de esta tripulación, Alfonso de Gregorio Meléndez, quien aseguró que se educarán integrantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de invitados y otras escuelas de Latinoamérica. Son más de 170 tripulantes que cuenta este buque escuela, como vemos en pantalla, una panorámica que da cuenta de toda la capacidad técnica y logística que tiene este buque escuela Simón Bolivar. Vemos entonces los saludos correspondientes que le realizan al presidente de la República, quien estará también dando parte y revisando la estadía de estos tripulantes en esta embarcación, que parte el día de hoy a llevar la diplomacia de navío de Venezuela. Estaba acompañado el presidente de la República por la primera combatiente, Cilia Flores, además del general en jefe, Vladimir Padrino López, también el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. Vemos entonces las panorámicas de la embarcación que estará partiendo el día de hoy a llevar la diplomacia bolivariana de paz a través del mundo. Es la trigésima embarcación que sale. Muy buenos días. Bienvenidos todos a bordo. El almirante Egui Emiro Herrera Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a este acto lleno de regocijo naval con motivo a la despedida del buque escuela Alfabravo Simón Bolívar para Boeco 11, el cual efectuará el trigésimo cruceo de instrucción al exterior Velas Latinoamérica 2018. Hacia los siguientes países, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Curacao, Colombia, República Dominicana, México, Cuba y Venezuela. La asignadura de esta bitácora se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra Vicente Salias, música Juan José Landaeta. A la voz de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, e interpretado por todos los presentes. ¡Atención! ¡Felicidades! 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 Y en poco le pregunté en silencio, orando. A que ya preguntaba Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, cien soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Pensamiento del libertador. El que abandona todo por ser a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra. Simón Bolívar. ¡Ale la patria grande! ¡A discreción! Extracto de la carta al presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada, 10 de septiembre de 1815. Pensamiento del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. Tenemos que andar así, los hombres de armas y el pueblo venezolano. Una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño, un solo camino. ¡Hugo Chávez! Discurso con motivo de los primeros 100 días de gobierno, Palacio de Miraflores, Caracas, 13 de mayo de 1999. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el capitán de Fragata, Ronald Briseño Huerta. Segundo comandante del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. ¡Atención! ¡Feliz! ¡Vista la is! ¡Quiere! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso por hablar con usted. Muy bien. Parte por el personal que asiste al trigésimo crucero de instrucción al exterior, Velas Latinoamérica 2018. Presentes, 157 hombres y 21 mujeres, para un total de 178 combatientes revolucionarios, comprometidos en enaltecer el mensaje de paz, de unión, de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, bajo los preceptos de la doctrina bolivariana, revolucionaria, socialista y chavista. Entre ellos, siete cadetes invitados de las diferentes academias militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un cadete becario de la República de Panamá y dos oficiales invitados de la hermana República Dominicana. Muy bien, lo felicito. Y siento una gran emoción. Le decía al general en jefe, Vladimir Padrino, saludo almirante en jefe, saludo gobernador del estado Vargas, compañeros mayores generales, almirantes, comandantes de los componentes, de la REDI, de la SODI. Le decía que siento hoy la misma emoción que la primera vez que vine. 2013, esta es la sexta oportunidad que me toca estrechar sus manos y pedirle a Dios que los acompañe en esta travesía de forja, de formación, donde ustedes llevan la verdad de nuestra patria. Es la sexta oportunidad y siento la misma impresión y la misma emoción. Y además veo como nuestra Armada y como este buque, como gran símbolo de nuestra Armada y nuestra patria, todos los días se va creciendo, se va consolidando. Veo como avanzamos. Y eso me siente, me da un gran orgullo de que Venezuela tenga un buque escuela, como el buque escuela Simón Bolívar. Y ustedes puedan ir a llevar la verdad pristina, grande, transparente, de la Venezuela de verdad. Ustedes son la imagen de Venezuela. Son la imagen y son el mensaje. Donde usted se pare, donde ustedes se paren, ahí está la patria. Ahí estará la verdad de Venezuela. Los felicito. Gracias, mi comandante en jefe. Chávez. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Muy bien. Vista al frente. A discreción. Bendición del trigésimo crucero de instrucción por el monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo militar de la República Bolivariana de Venezuela. Atención. Fíjate. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nuestra oración llegue hasta ti, que creaste las aguas, el mar, que llegue hasta tu Hijo Jesucristo, que dominó y calmó la tempestad e hizo uso de las barcas durante su vida aquí en la tierra. Que suba hasta el Espíritu Santo, que desde el principio de la creación revoloteaba sobre los océanos. Señor de las rutas y faro de los mares, a quien los marinos han acudido siempre con fe confiada, mira a tus pies a estos tus hijos, que en este día dirigen a ti su plegaria. Concédenles una brisa fuerte que empuje este buque insignia, unas corrientes serenas, una vela tensa enfrentada al viento, y a ellos una atención vigilante para encarar los desafíos que la mar les presente. Pero sobre todo, Señor, no los dejes solos en el timón, para que con tu ayuda puedan superar todos los escollos. Y finalizada su navegación, aunque cansados de vergar con la mar, puedan echar el ancla en puertos seguros, llenos de gozo y felicidad. Señor Dios, que con tu presencia todo lo iluminas y con tu palabra todo lo santificas. En recuerdo y veneración del uso que tu Hijo Jesucristo hizo de los barcos, te suplicamos, te dignes por medio de mi ministerio episcopal, derramar tu bendición sobre esta tripulación y sobre este bus que es Cuela Simón Bolívar, para que cuantos en él emprenden hoy este crucero. Como embajadores de Venezuela y por intercesión de Nuestra Señora del Valle, patrona de la Armada Bolivariana, les concedas buen viento, buena mar y puertos seguros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. ¡A discreción! Lectura del certificado de declaratoria como bien de interés cultural al buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio y Providencia Administrativa Número 4-2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 40.915, de fecha 31 de mayo de 2016, certifica que el buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, es un bien de interés cultural venezolano y está protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, como reconocimiento al conjunto de valores históricos, simbólicos, estéticos y poseer un instrumento de diplomacia en su plataforma académica. Entrega por parte del licenciado Ernesto Villegas Polhac, Ministro del Poder Popular para la Cultura, del certificado mediante el cual se declara como bien de interés cultural, al buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entrega por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del certificado mediante el cual se declara al buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, como bien de interés cultural, al Capitán de Navío Alfonso de Gregorio Meléndez, Comandante del buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11. ¡Atención! ¡Fuera! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi Comandante en Jefe, permiso para hablar con usted. Sí, adelante. Permiso para recibir el certificado que acredita al buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, como bien de interés cultural para todos los venezolanos. Yo diría que es un bien de interés cultural para toda Sudamérica, para toda América Latina, para todo el Caribe, para todos nuestros pueblos. Somos un solo pueblo. Me da mucha alegría. Pónganlo en lo más alto de su corazón y explíquenle a cada integrante de la tripulación y a cada ser que pise esta nave sagrada y hermosa de Venezuela porque es un bien de interés cultural, porque ahí van nuestros valores. Aquí está. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. A discreción. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte del brigadier mayor Hassel Nabil Baris Amora y la brigadier segunda Alicet Ramírez Toro, en representación del personal de cadetes revolucionarios. Atención. ¡Fel! A la izquierda. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para hacer la entrega en nombre de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana embarcados en este insignia buque de este presente institucional, el cual es una réplica escala del mascarón de proa de nuestro embajador sin frontera. Este presente simboliza a la cacique urimare, la cual, a bordo de un busque español, dio muerte a sus captores, saltando luego por la borda y nadando a costa segura. Este presente simboliza el mensaje de llevar más allá de nuestras fronteras el mensaje de unión y fraternidad que nos representa como venezolanos. Recibe usted, mi comandante en jefe. Ramírez Torres, ¿de dónde es usted, Ramírez? De los peces de Miranda, mi comandante. ¿Qué edad tiene? Diecinueve años de edad, mi comandante en jefe. Diecinueve años. Hacen Banri Zamora. Afirmativo, mi comandante en jefe. ¿De dónde es usted? De Caracas, distrito capital, mi comandante en jefe. ¿Apidido Zamora? Afirmativo, mi comandante en jefe. Bueno, recibo con mucho cariño. Este mascarón, como decía, representa a la India Urimare. Y uno se pregunta, ¿quién es la India Urimare? Es una heroína que fue capaz de resistir con su vida misma, de no rendirse jamás, a pesar de que la tenían capturada y la querían esclavizar y llevársela a estas tierras. Nunca se rindió. Nunca debemos rendirnos jamás. Frente a ningún imperio, frente a ninguna forma de esclavitud, debemos seguir el ejemplo que llevamos en nuestra sangre. Sangre rebelde. Sangre libre. Debemos ser gente rebelde. Soldados y soldadas rebeldes. Y libres por siempre. Se lo agradezco. Que Dios los bendiga, muchachos. No, 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 no. Vamos a tomarnos una foto, pónganse al lado mío aquí. No, 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 no. En los astilleros y talleres Celaya, en Herando Vizcaya, fue entregado a la Armada Venezolana el 12 de agosto de 1980. Lleva en su prueba los que tiene una escala del presidente allá en sus manos, es el mascarón de la libertad, obra del artista venezolano Miguel Felipe Rondón. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Adelante. Paraís, ¿quiere? ¡A discreción! Entrega del estandarte invicto de la Armada Bolivariana por parte del sargento mayor de segunda Pedro Laizola Rodríguez, contramaeste del palo trinquete, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Feliz! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para hacer la entrega del estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Colorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega el estandarte invicto de la Armada Bolivariana por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al capitán de navío, Alfonso de Gregorio Meléndez. Comandante del buque escuela, alfa bravo Simón Bolívar, bravo eco 11. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para recibir el impoluto estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Te lo entrego, como siempre, invicto, hermoso, para que vayas por los mares de Sudamérica y del mundo con dignidad. Adelante. Recibo el impoluto estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. El cual izaremos en el penol de la verga más alta, junto al pabellón nacional. Sintiéndonos honrados de participar en la tercera edición de la regata Velas Latinoamérica 2018. Visitando los países de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Curacao, República Dominicana, México y Cuba. Llevando un mensaje de paz, unión, independencia y verdadera libertad. Además de proyectar el pensamiento e ideario bolivariano, mirandino, zamorano y profundamente chavista. Además de difundir el gentilicio de más de 30 millones de venezolanos, que somos tierra de paz y oportunidades. Con el zarpe de nuestro Embajador Sin Fronteras, damos inicio a los actos conmemorativos de los 235 años del natalicio de nuestro padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y los 195 años de la gesta emancipadora, la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de nuestra Armada Bolivariana. Por último y no menos importante, servir como la plataforma académica donde se llevarán a cabo las pasantías profesionales de los futuros líderes de nuestra Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, Escuela de Líderes. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Entrega del estandarte invicto de la Armada Bolivariana al sargento mayor de segunda, Pedro Laizola Rodríguez, contra maestra del paro trinquete, por el capitán de navío, Alfonso del Gaurio Meléndez, comandante del buque de escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravoeco 11. Para su izada. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para retirar e izar el estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante, permiso para retirar e izar el estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Sargento Mayor de Segunda, Hola Isola. Tome e hice en el penal de la verga más alta el impoluto estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Proceda. El estandarte de la Armada Bolivariana destaca en el Empirio. El escudo de armas de nuestra Armada. Conformada por un escudo espaniforme. Sobre un paisaje marino al natural. Se destaca el flanco diestro de la Goleta 20 de Febrero. Y al siniestro, al vapor de guerra Mapararí. En jefe, bajo arcos de siete estrellas de oro, un águila azorante que porta en su pico una cinta o listel de oro. Contenido, esta leyenda de sable, patria y honor. En punta, un cabo del territorio nacional, donde campea un mástil con velamen arrollado y un ancla de cepo. Isada del estandarte invicto de la Armada Bolivariana a los acordes de la marcha épica de las Fuerzas Navales. Letra, Gabriel Torres Pulgar. Música, Ignacio Briseño. Interpretada por la banda marcial de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Música, Ignacio Briseño. Música, Ignacio Briseño. Música, Ignacio Briseño. Participación de haber concluido el acto por el capitán de fragata, Ronald Briseño Huerta. Segundo comandante del buque escuela, Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Música, Ignacio Briseño. Atención, ¡Ferri! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Un marino nunca abandona a otro marino. Nunca lo abandona. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Le informo que el acto con motivo a la ceremonia de despedida del buque escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, ha concluido. Muy bien, quiero reiterar mi admiración y felicitación, general en jefe, padrino, almirante en jefe, Ceballos, almirante, comandante Herrera Balsa, compañeros, por toda la labor que ustedes cumplen a lo largo de su carrera militar, la carrera del honor, es la carrera del compromiso con la patria. Cuando se es militar, se es para amar la patria y entregar la vida todos los días, como vida al engrandecimiento de la patria en cada trinchera. En cada nave, en cada puesto. Yo no tuve la fortuna de ser militar, compañero. En mis tiempos de juventud, por aquí veo a algunos colegas de juventud, entre sus familiares, padres y algunos abuelos, existía una cosa que llamaban la recluta. ¿Ustedes se acuerdan? A nosotros los jóvenes de 18 años nos perseguían, como que fuéramos venados. Nos perseguían, nos capturaban para que cumpliéramos el servicio militar. Así era aquella república. Ninguno de ustedes vivió eso, porque son muy jóvenes. Y aunque yo todavía soy joven, apenas tengo 55 años. Monseñor, podemos recordar cómo la recluta fue una de las figuras más nefastas de un pueblo que veía a su fuerza armada a veces hasta con miedo. Yo aprendí a amar a la fuerza armada con un gran maestro. ¿Ustedes saben quién? Me enseñó el honor de la carrera de las armas. El carácter bolivariano que debe tener un militar para ser útil, solo útil a su patria, a cambio de nada. Eso me lo enseñó un gran maestro. El maestro de maestro. Nuestro comandante amado Hugo Rafael Chávez Frío. Fue mi maestro. Para aprender la carrera de los militares venezolanos. Y hoy yo diría, general en jefe, almirante en jefe, compañeros militares. Si pudiera nacer de nuevo y hacer algo distinto de lo que ha sido mi vida, de la cual estoy orgulloso como hombre humilde, hijo de una madre y un padre, honestos, trabajadores, orgulloso de ser obrero, combatiente, guerrero, patriota, revolucionario, yo creo, sin lugar a dudas, que sería militar. Me metería a militar. Así sea el último soldado en la frontera. Así sea el último soldado en el mar. Quisiera ser militar de carrera. Hoy soy comandante en jefe, obrero. Porque hay una revolución en Venezuela. Soy comandante en jefe. Por orden de nuestro comandante supremo y por voluntad del pueblo. Y me siento, ustedes no saben, no me cabe el orgullo, en el pecho, el cuerpo, no me aguanta el orgullo de tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy representada en este buque escuela con la disciplina, la moral y el honor militar. Los felicito. Los felicito. Parten ustedes a una gira por Sudamérica. Se van a encontrar con los militares y el pueblo del Brasil. Denle mi saludo y mi abrazo. Amamos al Brasil. Se van a encontrar con los militares y el pueblo de Argentina, de Uruguay, de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Cuba, entre otros pueblos, México. Vayan ustedes, siempre con el pecho afuera. Hay una campaña terrible de xenofobia contra Venezuela. No le paren a eso. Somos venezolanos y punto. Y donde estemos parados, ahí está parado Bolívar, ahí está parado Chávez, ahí está parado un patriota. Vayan adelante. La verdad nos pertenece. La moral la tenemos. Y la victoria es nuestra. Muchachos y muchachas. La victoria es nuestra. Nos pertenece la victoria. Que digan lo que quieran decir. Esta es la tierra sagrada que vio parir a los grandes libertadores de la América. Esta es la tierra sagrada de Francisco de Miranda. Y la llevamos en la sangre. Esta es la tierra sagrada del gran Simón Bolívar, del gran Bolívar de América. Que recorrió toda esa Suramérica que ustedes van a recorrer por los mares. La recorrió a pie. Para dar libertad. Esta es la tierra sagrada de Antonio José de Sucre. Que llegó a lo alto de allá. De las montañas a 4.300 metros. En Ayacucho para expulsar al último soldado del Imperio Español de tierra suramericana. Somos hijos de Huaycaipuro, de Urimares, de Negro Primero, de Andrés Sote, José Leonardo Chilino, de Zamora. Y ustedes, hermanos militares, son hijos directos del legado, de la doctrina, del concepto, de la moral de Hugo Chávez Fría. Vayan a prepararse. Vayan a adiestrarse. Con disciplina. Con amor por el conocimiento. Vayan a fortalecer la doctrina, la visión, el concepto de lo que es la defensa de la patria. Compañeros, tenemos como invitado especial a Walter Martínez. Pido un aplauso para Walter Martínez. Yo digo que él es el almirante en jefe de la televisión mundial. Almirante en jefe de la verdad, del mundo de paz, del mundo por venir. Y quiero anunciar, dado que está este periodista de talla mundial, nacido en Montevideo, pero criado en Venezuela, quiero anunciar que mientras ustedes estén en la travesía, Venezuela, he ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a nuestro pueblo, en unión cívico-militar, hacer las operaciones de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria, las operaciones y ejercicios militares Independencia 2018, el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25 de febrero. Llamo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi orden, vamos a los ejercicios militares, junto a la Reserva Militar del país, junto a la Milicia Nacional Bolivariana, junto al pueblo, vamos a afinar la puntería de todos los equipos, vamos a afinar el movimiento de todas las tropas, vamos a afinar el movimiento de todos los tanques, de todos los misiles, de todos los aviones, helicópteros, y sobre todo vamos a afinar la puntería del alma nacional, porque Venezuela es una tierra sagrada, no nos metemos con nadie, pero jamás aceptaremos que la bota militar imperial extranjera toque el sagrado suelo de la patria venezolana, jamás, y si quieres la paz, prepárate para ganarla, yo lo digo de esa forma porque soy un pacifista, soy un seguidor de Mahatma Gandhi, soy un seguidor de Nelson Mandela, soy un admirador y seguidor de Martin Luther King, y soy hijo del legado del comandante Chávez, soy un pacifista, pero soy un guerrero de la paz, así que 24 y 25 de febrero vamos a ver desplegado por todo el territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el Orinoco, desde la Amazonas hasta el lago de Maracaibo, de este a oeste, de norte a sur, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostrándole al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela es territorio de independencia, de dignidad y de paz, paz, paz y más paz, es lo que queremos, vaya entonces, buena mar, buen viento, buen puerto, con las bendiciones de nuestro Dios, la protección de nuestro Señor Jesucristo, que sea todo un éxito este crucero que inicia en el día de hoy por aguas suramericanas, por aguas latinoamericanas, bendiciones de Dios, bendiciones de nuestros familiares, bendiciones de nuestro pueblo y quiero que gritemos con mucha fuerza en este día en que ustedes zarpan a aguas latinoamericanas nuestro grito de amor, de dignidad y de batalla. ¡Chávez vive! ¡Papá, Pasegué! Y digamos con fuerza y que se escuche más allá, más allá del más allá, independencia y patria socialista ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adixtre! ¡Zum! En este momento el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplaza con la finalidad de pasar revista a la dotación de oficiales cadetes tropa profesional y tropa listada de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial a la dotación del buque Escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 países latinoamericanos y 21 puertos que estará visitando a nivel internacional como ya lo mencionaba destacaba el presidente de la República el espíritu bravío de los integrantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de igual forma anunció que el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25 se estarán realizando operaciones de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria ya lo mencionábamos entonces este buque Escuela fue construido en 1979 en España y fue entregado a la Armada Nacional Venezolana para llevar el mensaje de paz a través del mundo este embajador sin fronteras ha simbolizado un mensaje de paz de nuestro país hacia el mundo y ha visitado más de 20 países de América y otros 6 en Europa la última travesía realizada fue en el año 2017 cuando participó en actividades del 29º crucero de instrucción al exterior conocido como integración latinoamericana y caribeña 2017 aseguraron que en esta travesía el buque Escuela llevó como ya lo mencionaba el mensaje de paz y solidaridad de cada uno de los puertos visitados para dar a conocer la verdad de nuestro país la verdad de Venezuela en esta oportunidad la embarcación zarpó el 1º de abril de 2017 con 175 tripulantes venezolanos a bordo así como militares de Ecuador Surinam Panamá Nicaragua El Salvador y República Dominicana continúa entonces el presidente de la República en el interior del buque Escuela Simón Bolívar donde recibió los honores militares correspondientes también se entregó un certificado que califica a el embajador sin fronteras como bien de interés cultural para garantizar su protección integrada según las tradiciones navales un obsequio que representa a escala el mascarón de la prueba que fue realizado por un importante artista plástico venezolano es importante destacar que la regata Velas Latinoamérica 2018 es muy significativa para la República de Chile y su armada debido a que celebran 200 años de importantes acontecimientos comandante en jefe le informo que a partir de este momento tocamos rol de maniobra para dar inicio al trigésimo crucero de instrucción al exterior regata Velas Latinoamérica 2018 muy bien felicidades buena suerte que Dios los bendiga y los proteja entendido mi comandante en jefe gracias por su palabra gracias por todo suerte que escuela que dentro de pocos minutos zarpará con destino al puerto natal en Brasil para llevar la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia navío de nuestro país la regata como lo mencionaba Velas Latinoamérica 2018 es de gran importancia para Chile pues se celebra 200 años del bicentenario de la proclamación y juramento de la independencia de Chile además del bicentenario de la creación de la escuela naval Arturo Prat es importante destacar que en esta regata participan importantes armadas nacionales de diferentes países este trigésimo crucero de instrucción al exterior Velas Latinoamérica 2018 donde participará nuestro embajador sin fronteras como ya lo mencionaban la ocupación está constituida por 158 hombres y 21 mujeres entre ellos un guardia marina becaria de Panamá y dos oficiales de Maniobra General en estos momentos realizan un rol de maniobra general que se realiza dentro de la embarcación por lo que el presidente de la república toma asiento para disfrutar de esta exhibición que realiza la embarcación dentro del buque Escuela Simón Bolívar que como ya lo mencionaba dentro de pocos minutos estará partiendo entonces a la regata Velas Latinoamérica 2018 inicia entonces las maniobras la exhibición de la cual está apreciando el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y los diferentes integrantes del alto mando militar es importante mencionar que esta regata se estará efectuando desde el 17 de febrero hasta el 22 de septiembre el presente año estará como ya lo mencionaba visitando países como Brasil Uruguay Argentina Perú Chile entre otros de la academia militar de la armada bolivariana dos cadetes del ejército bolivariano dos cadetes de la aviación bolivariana dos cadetes de la guardia nacional bolivariana dos cadetes de la academia técnica militar núcleo armada hará un total de 74 cadetes de los cuales 17 femeninas y 54 masculinos dos oficiales invitados de la república dominicana el capitán de fragata Mc Donald Beyer González quien será el futuro comandante del buque escuela de la armada bolivariana y el tenuefe de fragata Welber de la cruz Corniele quien será el jefe de operaciones este buque será adquirido por el gobierno de la república dominicana a la república de Bulgaria estos oficiales se embarcarán para efectuar el proceso de adiestramiento y familiarización necesarios para ejercer de manera impecable la conducción de este navío igualmente un guardia marina becario de la república de Panamá 32 oficiales y 32 sargentos y 34 marineros es importante es importante resaltar que durante la travesía específicamente al tocar puerto en Valparaíso Chile se efectuará el cambio de comando del buque escuela alfabravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 donde entregará el timón de este majestuoso velero el capitán de navío Alfonso de Gregorio Beléndez oficial quien dirigió este navío durante tres años de forma exitosa llevando muy en alto el nombre de Venezuela y de los hombres y mujeres de blanco de nuestra armada bolivariana le hace entrega al capitán de navío Alexander Rivero Sojo quien en tiempos pasado fuera dotación como jefe de palo trinquete jefe de operaciones y segundo comandante del embajador sin fronteras el buque escuela alfabravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 toma su nombre del más insignia ilustre de los venezolanos el padre de la patria es un bergantín aparejado con dos palos cruzados y uno sin cruzar fue construido en los astilleros y talleres Celaya en Vizcaya en el reino de España botado al agua el 21 de noviembre de 1979 e incorporado a la armada bolivariana de Venezuela el 12 de agosto de 1980 durante los años 2004 2007 fue sometido a un proceso de mantenimiento mayor en los diques y astilleros nacionales compañía anónima DIANCA con sede en la ciudad de Puerto Cabello estado Carabobo se vio cristalizada la calidad y mano de obra venezolana para la recuperación de toda la unidad con el impulso de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana quien materializó que nuestro embajador sin fronteras siguiera surcando los mares del mundo nuestro embajador sin fronteras a partir de su llegada al vigésimo noveno crucero de instrucción en el mes de agosto de 2007 inició un proceso riguroso de planificación y adquisición programada de repuestos equipos y sistemas a pesar de la guerra económica y el bloqueo generado hacia nuestra patria el presidente obrero comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros llevó a efecto grandes esfuerzos aportando los recursos requeridos y generando las instrucciones a las empresas básicas del estado logrando llevar con éxito los trabajos de gran manitud en la empresa diques y astilleros nacionales Bianca en articulación con el sistema logístico de mantenimiento naval entre los cuales se destacan mantenimiento de carena granallado del casco y pintura de la obra viva y de la obra muerta que no se hacía desde el año 2007 fueron reemplazados en su totalidad las 23 velas de la unidad se efectuó repotenciación reemplazo de todas las partes móviles al motor propulsor se efectuó el mantenimiento general a la línea del eje donde se innovó con la fabricación de las bocinas de soporte del eje de cola los cuales no se pudieron adquirir en el exterior motivado al bloqueo económico que mantiene desde el exterior con el apoyo de apátridas en contra de nuestra patria venezuela se efectuó igualmente mantenimiento general a los tres generadores principales se reemplazaron aproximadamente 60 metros de tubería de diferentes diámetros y diferentes sistemas agua potable aguas hervidas y combustible se efectuó la reparación a 63 válvulas de diferentes diámetros de los sistemas de agua potable aguas hervidas y combustible y reemplazadas 14 por exceder el tiempo de vida útil fue realmente reemplazado el sistema de protección catódica el cual protege el casco del buque de la corrosión por las corrientes parásitas fue adquirido y reemplazado el giro compás de la unidad el cual se encontraba en operativo por tiempo de vida útil con este glorioso sarpe el embajador sin fronteras dará inicio al trigésimo crucero de instrucción al exterior velas latinoamérica 2018 donde se navegarán 17.516 millas náuticas iniciando una travesía por el océano atlántico arribando al puerto de natal en brasil después de haber navegado 2.260 millas náuticas en 21 días continúa su travesía a río de janeiro navegando 1.285 millas náuticas en 12 días a continuación estamos observando la destreza en las artes marineras por parte del personal de cadetes efectuando la tradicional subida por alto a través de las tablas de jarcia para posicionarse a lo largo de cada una de las vergas denominando así a los palos transversales que cruzan el palo trinquete y mayor encontrándose ya arriba se dispersa a lo largo de las vergas de la marinera más uniformes posible sosteniendo las andariales y dándole así mayor vistosidad podemos observar el tricolor de nuestra república bolivariana de Venezuela en los pechos de nuestros cadetes navales seguidamente la ruta se enfila hacia punta del este en uruguay cumpliendo 980 millas náuticas en nueve días montevideo uruguay con una distancia de 65 millas náuticas en un día de navegación continúa a buenos aires argentina acumulando 280 millas náuticas en dos días de navegación ushuaia 1600 millas náuticas en 12 días y atravesando la antártida donde se efectuará pasos especiales de navegación por el canal viegle canales fuellinos cabo de hornos estrecho de magallanes canales patagónicos y el golfo de penas se invita muy cordialmente a los excomandantes y a los excontramaestres a ocupar su sitio en la línea 1 y la línea 2 para efectuar el largue tradición naval para todos los oficiales y tripulación de nuestro buque insignia 6 1 1 1 1 2 Aquí te canta un hijo de la sabana, desantando mi cariño, comer soy una tonada, llanero soy porque un día me consigue una chamada, india de un campo florido. Y hoyo de la Armada Nacional Bolivariana para despedir a estos cadetes y tripulantes venezolanos que salen a la regata Ruta y Velas Latinoamericana 2018, es la tercera incursión internacional que realiza el buque Escuela Simón Bolívar para llevar el tricolor nacional y la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia de navío también a través del mundo. Lo mencionábamos, son 12 países latinoamericanos y 21 puertos internacionales que estará visitando esta tripulación venezolana que también cuenta con el apoyo y la integración de un becario panameño y dos cadetes de República Dominicana. Se encuentra presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además del alto mando militar venezolano para despedir a este buque Escuela Simón Bolívar en su tercera participación a la regata Velas Latinoamérica. También se encuentran presentes los familiares de estos cadetes que parten a representarnos. Nos vemos en pantalla el tricolor nacional en lo más alto del buque Escuela Simón Bolívar, Bravio Eco 11, que ya está dando sus primeros andanzas en este puerto marítimo de La Guaira. Doctor José María Vargas para partir al puerto natal en Brasil. Se despiden los cadetes de sus familiares, bastante emocionados a participar en este crucero de instrucción al exterior 2018. El trigésimo crucero de instrucción al exterior que realiza la fragata venezolana, la Armada Nacional Bolivariana. Ya lo mencionábamos, son más de 179 tripulantes que parten en este buque Escuela Simón Bolívar. Ya también el Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregó un certificado que lo asegura como bien de interés cultural para el país por su importante labor en la defensa de nuestra patria. Informaba también el presidente de la República y resaltaba el espíritu bravío de los componentes de los diferentes integrantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y anunció un importante operación de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria, Independencia 2018, para el próximo sábado 24 y domingo 25 de febrero. Indicaba que servirá para afinar movimientos de todos los tanques, misiles y componentes que posee el Estado venezolano en materia de defensa de la soberanía y de la integridad territorial de nuestro Estado. Destacaba también la capacidad técnica y logística y el compromiso de los integrantes del buque Escuela Simón Bolívar que ya parte entonces a Natal, un puerto brasilero, hasta continuar con su travesía por todos los países latinoamericanos. Vemos a los familiares de los cadetes bastante emocionados despidiéndolos y siendo su orgullo que sale a llevar, a ondear la bandera venezolana, el tricolor patrio a nivel internacional con ese mensaje de paz, ese mensaje de solidaridad que caracteriza al pueblo venezolano. Vemos también, ya parte, el buque Escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11, a su travesía internacional. Lo mencionábamos, esta es la tercera vez que participa en la regata Velas Latinoamericana, en esta oportunidad organizada por la República de Chile, puesto que representa importancia para ellos que celebran 200 años de importantes acontecimientos, como el Bicentenario de la Proclamación y Juramentación de la Independencia de Chile. La primera travesía realizada por el buque Escuela en la Fragata Velas Latinoamérica fue en el año 2010 y la segunda, en el año 2014. Desde su creación, el embajador Sin Fronteras ha visitado más de 20 países de América y otros 6 en Europa. Mencionábamos también la ruta que estará cumpliendo, primero arribará a Brasil, luego pasará por Punta del Este y Montevideo en Uruguay, y posteriormente se dirigirán hasta Buenos Aires y Ushuaia, en Argentina. También visitarán Cabos de Hornos, Punta de Arenas, Talcahuano, Valparaíso y Antofagasta, en la República de Chile, los anfitriones. También visitarán El Callao, en la República de Perú, Guayaquil, en Ecuador, el puerto de Balbao, en Panamá, Willenstam, en Curazao. También estarán visitando Cartagena de Indias, en Colombia, La Guaira, en nuestro país, Santo Domingo, República Dominicana, Cozumel y Veracruz, en México, y finalmente Santiago de Cuba, en la hermana República de Cuba. Este está comandado por el capitán de Navío, Alfonso de Gregorio Meléndez, y se estará cumpliendo en un plazo desde este 17 de febrero hasta el próximo 22 de septiembre. Vemos en pantalla la partida, el zarpe del buque escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Importante travesía que estará realizando durante este año esta representación venezolana al nivel internacional, por estos 12 países latinoamericanos y hermanos de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Informamos también que se encuentra presente el alto mando militar y representantes políticos del Estado Vargas y a nivel nacional. En la supervisión que se realizó a esta embarcación el pasado jueves, el viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, Almirante Clemente Antonio Díaz, informó que el buque escuela, también conocido como el Embajador Sin Fronteras, zarpará con más de 179 hombres, como ya lo mencionábamos, que van a defender la representación venezolana a nivel internacional. Este buque también servirá como instructivo y educativo a nivel internacional de nuestra tripulación, que también informará sobre las maniobras que se realizan en nuestro país. Estarán educando integrantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de invitados y otras escuelas de Latinoamérica. Este buque estará partiendo, como ya lo mencionábamos, desde el puerto Doctor José María Vargas de La Guaira, en el Estado Vargas, y su primera parada será en el puerto de Brasil. Ya mencionábamos entonces, a bordo, los actos que se realizaron, se le rindieron honores al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con silbatos marinos. Se otorgó también el certificado que califica a esta embarcación como bien de patrimonio cultural, además de los estandartes de representación a esta fragata internacional. Esto fue también representado y dirigido por el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía del alto mando militar. Es importante destacar que este buque de escuelas fue construido en España, en 1979, en los astilleros y talleres Celaya, y fue entregado a la Armada Venezolana el 12 de agosto de 1980. En su prueba lleva un mascarón bastante representativo, realizado por un importante diseñador venezolano, Manuel Felipe Rincón, y representa a una mujer cubierta por el tricolor patrio. Este embajador sin fronteras ha simbolizado un mensaje de paz en Venezuela hacia el mundo, y ha visitado, como ya lo mencionaba, más de 20 países de América y otros 6 de Europa. La última travesía fue realizada en el año 2017, cuando participó en el vigésimo número crucero de instrucción al exterior, conocido como Integración Latinoamericana y Caribeña 2017. Se destacó la integración de nuestros tripulantes, de nuestros cadetes venezolanos, con los acompañantes internacionales que también van a bordo. Nos vemos las maniobras que realizan a bordo del buque escuela Simón Bolívar. Están alzando las velas para partir en esta travesía que estarán realizando hasta el próximo 22 de septiembre de 2018. Durante la regata, este buque escuela estrechará lazos de amistad con países del mundo, mediante el empleo del embajador sin fronteras. Esta misión de diplomacia naval también permitirá promover la concreción de un mundo multipolar, estandarte, bandera de la revolución bolivariana y de la diplomacia bolivariana de paz. Despide el presidente de la república a estos hombres y mujeres valientes de nuestra patria, que defenderán nuestro tricolor nacional y nos representarán en estos 12 países hermanos latinoamericanos. También se encuentran presentes, como ya lo mencionábamos, los familiares y amigos de este grupo de cadetes que inician esta travesía el día de hoy. Vemos partir al buque escuela Simón Bolívar, con destino a Brasil, donde será su primera parada. Importante participación con la asistencia del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacando todo el compromiso que contienen y que llevan a cabo los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en defensa de la soberanía y de la territorialidad venezolana de nuestro país. Destacaba y enviaba un mensaje de solidaridad a continuar defendiendo nuestra soberanía a nivel internacional. Es la amenización que se vive en estos momentos desde el puerto marítimo doctor José María Vargas de la Guaira, en el estado Vargas, con el zarpe del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 2018, que estará realizando y participando en la regata Velas Latinoamericanas 2018, su tercera participación en este crucero de experiencia internacional, que servirá además de educación para nuestros cadetes que estarán participando con otros 11 países en esta navegación internacional. Será hasta el próximo 22 de septiembre que nuestra embarcación estará fuera de nuestras fronteras representándonos a nivel internacional. Se mantiene entonces, en estos momentos el presidente de la República se despide del alto mando militar y de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se hicieron presentes acá en el puerto doctor José María Vargas, para despedir a los cadetes en representación venezolana que parten a esta regata Velas Latinoamericana 2018. Durante sus viajes anuales de instrucción, esta embarcación tiene la misión de formar en las artes marineras a los cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana Antigua Escuela Naval de Venezuela como futuros oficiales navales y ser un permanente embajador de buena voluntad de la República Bolivariana de Venezuela y de la Armada Nacional Bolivariana. También vemos al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, despidiéndose de estos amigos que se encuentran presentes acá, que vinieron a despedir también a los cadetes que vemos en pantalla con nuestra bandera tricolor en alto para representar a la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia de navío en 12 países latinoamericanos y 21 puertos internacionales. Esta es la trigésima ocasión en que embarcaciones venezolanas parten a cruceros internacionales de formación, donde intercambian además conocimientos con diferentes componentes y armadas internacionales. En esta ocasión son 10 las que participan en esta regata Velas Latinoamérica 2018. Entre ellos destacan Argentina, Rusia, Chile, Perú, Colombia, Brasil y por supuesto Venezuela. Ya son, esta es la tercera edición que se realiza y como lo mencionábamos, como anfitrión se encuentra la República de Chile que este año celebra el bicentenario de la proclamación y juramentación de su independencia. Con esta información nosotros vamos a despedir el presente transmisión en vivo y directo desde el Estado Vargas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en el trigésimo zarpe del buque Escuela Libertador Simón Bolívar que irá rumbo a una gira por países de Sudamérica. Y en el marco de la defensa de la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará realizando ejercicios militares denominados Operaciones Independencia 2018. Esto se estará realizando el próximo fin de semana 24 y 25 de febrero en todo el territorio nacional. Es momento de establecer una breve pausa, ya regresamos con más informaciones. No se aparte.